Una vez que yo ya tengo mis grupos conformados en mi asignatura, para poder definir que cierta actividad se trabaje con esos grupos que yo he conformado, debo hacer ciertas modificaciones dentro de cada actividad. Por ejemplo, acá tengo una tarea que tiene como denominación actividad colaborativa. Me voy a editar. Voy a desplegar o expandir todo para que se muestre todas las funciones. Y un poco más abajo, donde dice configuración de entrega por grupo, le voy a poner sí. Adicionalmente a esto, podría definir ciertos parámetros. Se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega. Bueno, le podría habilitar sí por seguridad. Y más abajo, en ajustes comunes de módulo, tengo este modo de grupo por defecto, como hemos definido al inicio, por grupos separados. Entonces, con esto, voy a ir a guardar cambios. Un poco más arriba, y regresar al curso. De esta forma, he configurado, por ejemplo, esta tarea como entrega por grupos separados, en base a la conformación anterior que ya hayamos hecho. Asimismo, en foro, en esta actividad tipo foro, voy a hacer lo mismo. Editar. Voy a expandir todo para que me muestre todas las opciones. Un poco más abajo. De igual forma, tengo ya la configuración por grupos separados. Voy a subir nuevamente y guardar cambios y regresar al curso. Como ven, entonces, en ambos casos ya tenemos la conformación por grupos separados. Si ustedes entran o a cada actividad, en esta sección de grupos separados, pueden ver o filtrar por cada grupo cuál va a ser la interacción, ya sea en este foro, o si no, cuando volvemos al curso, en este caso a la tarea, y cuando vamos a calificar todas las entregas, en el estado de entregas, podemos también filtrar por grupos. O si no, por todos los participantes. De esta forma, entonces, estamos definiendo la generación de actividades de forma colaborativa y por grupos.